Ahora lo invito a conocer a los primeros integrantes de la Fuerza Civil. Conózcalos, ellos serán los nuevos policías de Nuevo León. Están preparados para actuar en casos de alto riesgo. Son padres, hijos, hermanos, hombres y mujeres que así se capacitan. A partir del 15 de septiembre serán los primeros integrantes de la Fuerza Civil. Los índices de violencia en México no fue impedimento para tomar la decisión. No te digo que no voy a tener miedo, de repente sí puede ser que tenga miedo, pero tienes que tener la capacidad para afrontar ese miedo. Para ser elegidos, pasaron por los filtros de seguridad. Se está promoviendo mucho, principalmente eso, el contar con varios filtros de seguridad y pruebas de confianza. Este fin de semana concluyeron el tercero de cuatro módulos, en donde recibieron técnicas de combate, manejo de armas y disciplina impartida por el ejército mexicano. En su primera etapa fueron reclutados 157 prospectos, de los cuales solo finalizaron 148. Hemos tenido que hacer un esfuerzo nacional, o sea, no ha sido suficiente únicamente aquí en el estado de Nuevo León, sino que hemos tenido que salir a otras 12 entidades del país. A la par, en la Academia Nacional de Policía, se preparan elementos dedicados al análisis de información y producción de información para acciones de inteligencia. Al concluir el año, las autoridades esperan tener 1.800 elementos. Y para ese entonces, los nuevos policías sueñan con cambiar a México. Dos, tres años, pues me gustaría verlo, o sea, pacífico como era antes. O sea, que no hubiera tanta delincuencia como hasta ahorita las cosas. Imágenes de Agustín Espinosa, Jesús Vargas, Azteca Noticias.